Siempre me ha querido estar hoy aquí y más así en este estado porque estoy más prendido que un hijo de p***. Todo parece indicar que Jesse Uribe se pasó de copas. Qué jartadera la suya, vea. Me dámosle trago a esos gordos. No, no, pero ojo que yo no soy un borracho, güey. Nadie me ha visto borracho en un show. En el programa de Juan Piz, el cantante de música popular habló de más y le sacaron los trapitos al sol en su relación pasada con la madre de sus hijos, Sandra. Amor. Pero ustedes no respetaron a Sandra. Hasta luego. Yo dije, yo dije, lo dije. Pero quien no se quedó por fuera de la conversación fue el sudado de su ahora esposa, Paola Jara. No, pero es que quiero aclarar algo. ¿Aclaremos? ¿Quién me p***a sudado tan chimba, güey? Sí, o sea, feo en presentación, pero bueno en sabor. Sí, fue feo. Se veía feo, ¿pa' qué? Sí, se veía horrible. Sandrita, perdón. Pero en medio de los tragos, Juan Piz aseguró que la pareja no había respetado a la ex de Jesse Uribe, Sandra Barrios, que ella no se lo cuidó como lo había prometido. Pero no todo acabó ahí. Hasta Pipe Bueno se coló en la conversación y le dejó un claro mensaje al artista. ¿Y ustedes qué creen de la borrachera de Jesse Uribe? ¿El trago saca verdades? Pipe, malp***o. ¿Usted cuando me ha gastado algo a mí? Oh, mí... ¡PUEPE, MAN! Sí, 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 sí! No, sinrutín.